En un esfuerzo por fomentar la colaboración y el trabajo en equipo, se llevó a cabo una reunión entre los alcaldes de las comunas pertenecientes a la Asociación de Municipalidades de la Cuenca del Lago Yanquihue y el gobernador regional, Patricio Vallespín. Esta reunión se llevó a cabo en la comuna de Frutillar y tuvo como finalidad unir fuerzas para establecer a todas las comunas que componen esta asociación como un destino turístico visionario. Estas reuniones dan gusto, o sea, ver al gobernador regional involucrado directamente con las autoridades locales, trazando en conjunto una mirada de futuro. Creo que es la forma en la cual la ciudadanía quiere que tomemos decisiones. Cada uno de los cuatro alcaldes presentes estamos insertos en el día a día, en la urgencia, pero poder trascender a eso y trazar y definir, planificar el desarrollo no de nuestra comuna en particular, sino del territorio en su conjunto es lo que estamos iniciando hoy. En realidad el destino de la Cuenca del Lago es un destino amplio, no solamente de cada comuna, sino que entendemos nosotros que el destino este es de las cuatro comunas en conjunto. Y en ese sentido estamos desarrollando algunos lineamientos de trabajo de tal manera que podamos potenciarnos entre nosotros y tal como partimos, queriendo potenciarnos, hemos avanzado bastante. Yo siempre lo digo, más que administraciones independientes, hemos establecido también ciertos lazos de afecto entre los alcaldes que me parece que es tremendamente importante porque eso produce cierta flexibilidad y ya nadie compite contra el otro colega del vecino, sino que nos potenciamos y no existe esa mirada autónoma o más localista, sino que de conjunto. Muy contentos de esta Asamblea de la Cuenca, de la Guayanquivo y de la Asociación de Municipalidades de la Cuenca que se desarrolla aquí en Frutillar. El gobernador regional ha respondido a consultas, inquietudes, solicitudes de los cuatro municipios y de verdad que nos convoca el hecho de tener, por ejemplo, un plan de desarrollo turístico como territorio. Lo hemos dicho muchas veces, no importan los límites políticos administrativos en particular, sino que el territorio en su conjunto. Hay una serie de temas que tenemos como desafíos en común y felices, reitero, de poder desarrollar esta Asamblea de acá en Frutillar que nos permite seguir avanzando en la mirada de la región y de las comunas que queremos. Durante el encuentro se abordaron importantes temas relacionados con la búsqueda de fuentes de financiamiento a nivel regional y nacional para llevar a cabo proyectos en conjunto. Va a ser una reunión muy constructiva de preocupaciones de ellos respecto a lo que podemos hacer juntos y cómo también tenemos que generar condiciones para que instituciones nacionales aporten acá a las iniciativas que nosotros queremos emprender y creo que eso nos ha dado una decisión muy importante de poder ser quizás la primera asociación en un tema en particular que quiere desarrollar un plan de desarrollo turístico no comuna a comuna sino que de la cuenca del lago de Yanquícú como un todo nos parece que es un instrumento súper importante que quizás vamos a ser los primeros que impulsemos ese tema. Me pareció que es un tema que tenemos que evaluar, buscar cómo en conjunto lo podemos hacer de manera tal que se muestre el interés del municipio en esta materia y creo que en ese sentido ha sido muy constructivo. También yo le he transmitido algunas prioridades que nosotros podemos instalar para que el nivel nacional se ponga a disposición de esta iniciativa y cómo este territorio se transforma en un espacio donde la inversión se ve con mirada integrada y no comuna a comuna. Uno de los proyectos más destacados es la creación de un plan de desarrollo turístico a nivel de la cuenca del lago, lo cual resulta novedoso a nivel nacional. Este enfoque conjunto permitirá un crecimiento integral y sostenible superando las iniciativas individuales de cada municipio. Creemos que en la medida de que esto se vea como un destino turístico en su totalidad contemplando las cuatro comunas creo que ganamos todo. Acá no se trata de competir con la comuna de al lado, con Puerto Varas, Puerto Octavio Frutilleras sino que más bien se trata de unirnos y de esa manera poder ofrecer un destino turístico a todos quienes nos puedan venir a visitar. Esta colaboración demuestra la determinación de la Asociación de Municipalidades de la Cuenca del Lago Yanquihue por convertir a las comunas que la componen en un destino turístico destacado a nivel país.